Todo esto lo voy a poner. Venga, que es domingo y no lo consagras el domingo. Venga, para consagrar el domingo vamos rápidamente a recordar que ya 14 y 15, no 15 y 16, estamos ya de este mes en Zaragoza, María y yo. Pero que es marzo, porque claro, de este mes, si lo ven dentro de un mes, no les vale. 15 y 16 de marzo. 2024. 2024, planeta Tierra. Estaremos, María y yo, en Zaragoza, para la que yo creo que va a ser la más interesante convocatoria académica que hay en todo el territorio sobre psicología transpersonal, o sea, psicología y espiritualidad. Y estamos organizándolo junto con Javier García Campayo, el psiquiatra catedrático en psiquiatría, que tenemos ya varios vídeos sobre él y sobre todo amigo. Y también con nuestro querido amigo Román Gonzalvo, que también tenemos algunos vídeos sobre él que podéis buscar. Y nos parece que algunas de las personas más punteras en este ámbito, por no decir las que más, estarán también allí con nosotros acompañándonos todo el fin de semana. Mardía y yo estaremos allí, yo todo el fin de semana y Mardía casi todos. O sea, que también si queremos saludarnos y vernos, algunos de los que nos seguís, si os pilla cerca o podéis, bienvenidos. Modalidad presencial y online. Y como ya me he quitado de en medio todo el rollo promocional, a ver si hablamos de algo interesante. Estaba pensando en esto, ¿no? En esta cosa de que sea presencial y de que podamos estar, porque nosotros normalmente hacemos un par de viajes al año sin los niños. Y siempre es a conferencias, ¿no? O sea, no nos vamos por ahí una semana de viaje nosotros dos. A Marinador, que no podías invitar. A Marinador o a París. A París, pues eso, a estar, ¿no? A hacer pareja. Lo único que hacemos nosotros es un par de veces al año, como mucho, vamos a alguna conferencia que nos han invitado. Y entonces aprovechamos y pasamos ahí pues un par de días, ¿no? Lo digo porque, claro, para nosotros es una situación como excepcional, porque nuestra situación habitual es básicamente ser padres de familia y estar siempre pendientes de los cinco niños, ¿no? Pero el hecho de que se dé una situación particularmente excepcional hace que para nosotros sea bastante mágico siempre lo que sucede en Zaragoza. No solo por lo que pasa en sí y por la gente que asiste y por la calidad de las ponencias y porque hay, pues, amistad y nos encanta ver a las personas que participarán y a las personas que, pues, que iréis también de público, sino por el hecho de que para nosotros en nuestra vida también es algo como excepcional. Sí, y una oportunidad también de conocer a gente que mucha gente nos escribe que quiere conocernos en persona y nos es muy difícil, ¿no? Encontrar, querríamos conoceros a todos, pero nos es muy difícil encontrar ese rato para charlar, quedar o tomar un té. Sin embargo, allí habrá oportunidades en que podamos tomar juntos un café y charlar con los que vengáis. Así, ¿y de qué vas a hablar, la familia? Bueno, yo creo que voy a dar la conferencia más importante que se puede dar en nuestro tiempo desde una perspectiva académica. Cuéntame un resumen breve para que la gente se quede con ganas de verte, de oírte y de venir a estar con todos los que participaremos. Lo esencial, cómo la mirada, es decir, nuestra comprensión sobre el mundo, nuestra cosmología puede cambiarlo todo. Y cómo hay una serie de cosmovisiones, digamos, en liza o en lucha, cuáles son las características básicas de esas cosmovisiones. Porque hay una de ellas, digamos, el materialismo o el fisicalismo o el naturalismo, que es la que ha sido dominante durante la mayor parte del siglo XX y el XIX académicamente, que ya está un poquito obsoleta y que está resquebrajándose por las grietas y cómo es ese nuevo paradigma que está emergiendo. Y creo que lo voy a hacer desde una perspectiva muy interesante y aportando cosas nuevas que nadie ha dicho antes. Porque no sé si lo que diré tendrá mucho o poco interés, pero sí sé que en gran parte será nuevo. Porque no quiero dar como una conferencia de Wikipedia o algo que se pueda encontrar en otro medio, que yo simplemente lo empaqueto y lo doy. Hoy en día me parece que eso no tiene sentido. Entonces estoy leyendo un montón y dándole muchas vueltas para prepararme esto. ¿Tienes alguna pregunta concreta? Te la respondo. Una pregunta sobre tu ponencia. ¿Cuál es esa intención que late fuerte dentro de ti y que quieres comunicar al mundo? Haznos una síntesis breve de un párrafo. Vale. No sé si voy a hablar de esto exactamente en la conferencia, pero la intuición que late en mí, como tú bien dices, es la de recuperar el misterio con M mayúscula. Yo ya he contado en ocasiones aquí que he tenido un sueño de pequeño, que se me repetía que era que estar buscando el océano y encontrarlo. O más que encontrarlo, había gente que me indicaba que ese océano estaba en una caja sucia o en un servicio, en un váter. Y yo sabía que eso no era el océano y me quedaba espantado, que me querían vender el océano, lo ilimitado, lo hondo, lo profundo, lo verdadero, lo espiritual, como algo acotado y encerrado en una caja. Pues entonces mi intención de fondo es la de que nos demos cuenta que hasta ahora, en cierta medida hemos estado intentando meter el océano en una caja y el océano se ha revelado por todas partes, se ha llegado científicamente a un montón de paradojas, que es el límite donde ya no se puede seguir con esa mirada y donde entonces todo tiene que desbordarse hacia una mirada mayor, es decir, recuperar como la verdad última. O sea, lo que yo ya no puedo ya es cuando se quiere meter a Dios en un pendrive, o cuando se quiere meter eso, el misterio, en una caja de zapatos, cuando se quiere enlatar a Dios o envasarlo al vacío. Es que ya esto no lo puedo aguantar, porque por todas partes donde mire, todo va más allá, todo es más grande. Si miramos, por ejemplo, la propia historia de la ciencia, cada vez que hemos tenido una mirada más profunda, un instrumento nuevo, como el microscopio o el telescopio, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que el universo se ha hecho infinitamente más grande, de maneras completamente inesperadas. Y hay enormes áreas de realidad, yo que sé, el área molecular, celular, atómica, celular, o luego hacia lo cósmico, las galaxias. No sabíamos que había, o sea, esas extrañas nebulosas que se observan en el cielo, no sabíamos que eran otras galaxias semejantes a la nuestra, con certeza, hasta ya a lo mejor la segunda década del siglo XX. O sea, la enormidad y la casi infinitud de todo lo que miremos. Y aquí recuerdo también a Telar de Chardin, que dice una cosa muy interesante, que hay tres grandes abismos que si los miramos de cerca nos volvemos locos, porque van más allá de nuestra capacidad de comprensión. El abismo de lo muy grande es evidente, el abismo de lo muy pequeño y el abismo de la conciencia humana. Entonces, de todo esto voy a hablar. Aunque no voy a hablar exactamente de lo que estoy diciendo aquí, no lo voy a decir en mi charla, pero ahora que tú me lo preguntas, ¿te acuerdas una vez que Maulana dijo, un maestro sufí que conocimos, yo solamente estoy en la Tierra para decir una cosa? ¿Te acuerdas lo que era? Una palabra que hoy en día es muy terrible y muy políticamente incorrecta, que era para decir Alahu Akbar. Como Dios es más grande que, porque Alahu Akbar es un comparativo en el que no se está comparando nada, sin término de comparación. Es Dios es más grande que, porque cada vez que queremos decir, ah, ya sé lo que es la divinidad o la realidad última, podríamos decir en mi lenguaje, ya sé lo que es lo real, más o menos es así y es esto, entonces estamos enlatando a Dios al vacío una vez más. Entonces hay que volver a decir Alahu Akbar, no, es mucho más que eso. Pues de eso va a ir mi ponencia. Y creo que eso en parte es mi vocación vital, estar aquí para decir que no es eso, es mucho más grande. Qué hermoso. Sí, esa es tu vocación, básicamente. Y a la vez tender puente entre las diferentes tradiciones, claro, porque desde ahí me di cuenta que como la verdad absoluta no se puede alcanzar y lo más grande se presenta, lo más pequeño, en forma de paradoja, es como una verdad puesta cabeza abajo, pues todas las visiones parciales que partan de una intención sana o que partan de una mirada un poquito rigurosa, tienen algo que decir y algo que aportar, aunque sea parcial, están viendo un ángulo o un atisbo de lo real. Entonces hay muchas escuelas de psicología, de antropología, de filosofía y por supuesto las tradiciones espirituales y religiosas que se pueden rescatar y que tienen algo que decir, también tienen una sombra. Entonces hay que hacer una distinción fina para ver cómo se puede ir iluminando todo eso en una visión de conjunto mucho más grande que la que hemos tenido hasta ahora. Yo creo que esa es la llamada de nuestro tiempo, bueno, de todo tiempo. Pues nada, hay que ir a escucharte, ¿no? Me ir a escucharme, ¿y tú qué vas a decir? Pues bueno, ya está, está al caer. Todavía no lo sabes. Si quedan tres días, quedan tres días. Yo creo que, o sea, más o menos lo tengo como dentro del corazón. A ver si tengo la sensación de que va a aparecer alguna cosa más estos últimos días, porque normalmente la semana anterior, para mí, la semana anterior de participar ante un público es especialmente interesante porque me pongo como en modo escucha y tengo la sensación de que empiezan a venir como las intuiciones de qué es lo que tiene que ser dicho, ¿no? Así, a través de mí, siempre contando con mi individualidad, ¿no? Entonces, en este caso, el planteamiento era, porque el título general de las jornadas es algo así como soluciones espirituales a problemas interpersonales. Que es justo de lo que yo voy a hablar, Román. Román Gonzalvo, si me estás viendo, como ves, mi tema va a ser justo ese. Y a mí me parecía este título muy sugerente, ¿no? Entonces, yo me puse como a darle vueltas al título y me salían como dos cosas casi inmediatamente. Por asociación, me venían dos cosas casi inmediatamente. Una era un consejo que nos dieron cuando nos casamos, en el que nos dijeron que un matrimonio era algo así como dos personas que van montadas en una barca, la barca es la unidad mayor, y que si reman mirándose solo el uno al otro, pues van a estar o navegando en círculos o completamente perdidos. Pero si los dos se enfocan a un destino que los trasciende, es decir, los dos adoptan una dirección común y navegan juntos, entonces el esfuerzo común les llevará a un lugar que trasciende a ambos, ¿no? Me venía eso por un lado, y por otro lado me venía aquel inicio de la elegía Ramón Sige de Miguel Hernández, que es muy interesante y también muy inspirador, porque él lo pone entre paréntesis antes de empezar el poema, es un poema durísimo, muy doloroso, y además está lleno de tierra, adentelladas secas y calientes, de tierra y de ira y de enfado y de rabia, pero el inicio es maravilloso. Dice, entre paréntesis, dice algo así como En Orihuela su pueblo y el mío se me ha muerto como del rayo Ramón Sige, con quien tanto quería. Este con quien tanto quería, a mí me tocó el corazón desde la primera vez que lo leí, porque se trata de eso. Tengo la sensación de que estamos llamados en la sociedad actual como una especie de imperativo o de signo de los tiempos, de llamada del espíritu en nuestros tiempos, estamos llamados como a trascender la individualidad y a sumergirnos en una labor creativa que no dependa solo del individuo, sino de la pareja, cuando las relaciones de pareja, de la familia, cuando es la siguiente unidad, del grupo humano o la colectividad que sea, cuando hay un proyecto mayor o lo más hermoso, la propia comunidad humana. Tengo la sensación de que estamos llamados a trabajar en eso, a trabajar en qué podemos hacer que nos trascienda entre nosotros. Y entonces el matrimonio es para ser como una especie de pareja sanadora, la familia cobra una nueva dimensión y la colectividad se hace posible, la comunidad se hace posible, solo se puede hacer la comunidad posible así. Y entonces me ha inspirado también mucho en la historia que ahora también está de actualidad, por la película de J. Bayona, La Sociedad de la Nieve, me ha inspirado mucho no solo en esa película, he leído La Sociedad de la Nieve y he leído algunas otras obras relacionadas con la experiencia del avión uruguayo con el equipo de fútbol y personas que no eran del equipo de fútbol de rugby que se estrelló en los Andes y me parece que es una experiencia tan profunda, tan honda, que une tantos pares de opuestos. Es decir, es a la vez una tragedia y un milagro, es a la vez la máxima expresión del dolor y la máxima expresión del amor, es a la vez el tocar la vida más salvaje posible y humanizarse hasta el extremo, el fondo de lo humano y el fondo de lo divino, en un contexto donde todo es muerte y a la vez la afirmación de la vida, unos cuantos murieron, unos cuantos viviendo, hay una unión tan profunda a tantos niveles de opuestos que yo creo que la historia en sí y además ahora que se han cumplido los 50 años es cuando muchos de los protagonistas están atreviendo a contarlo como una experiencia también comunitaria al compartirlo. Y esto es muy quironiano, como diría Alejandro Lodi, porque es una experiencia a la vez de dolor y de amor y el ciclo de Quirón es de 50 años. Entonces, para mí esta historia funciona como una especie de revelación contemporánea, una revelación que ya no le cae a través del ángel Gabriel a un profeta, a una persona que ejerce de profeta, un individuo profético, con el corazón lo suficientemente abierto o vacío como para contener el mensaje de la divinidad, sino que sucede a un grupo entero y a través de la experiencia del dolor. Tengo la sensación de que estamos llamados a nuevas formas de comunidad y quiero intentar entrar a fondo en esto y poder expresarlo. Qué interesante y además de Mardía y yo, yo creo que estarán algunas de las personas más interesantes del momento. Por ejemplo, Jaime Buigas, que yo creo que es uno de los mejores comunicadores que hay del misterio también, otro que está aquí para decir a la Juakbar, de alguna manera. Estará también Mariano Alameda, dos viejos conocidos del canal, que tal vez sea uno de los más divertidos comunicadores del misterio que podemos encontrar. Estará también García Campaño, aunque no sé si él tiene ponencia, pero estará por allí y podremos charlar con él. El propio Román Gonzalvo. Jorge Ferrer. Sí, Jorge Ferrer, que tal vez sea el más conocido, al menos en España, español dedicado al ámbito transpersonal y que ha hecho desarrollos teóricos propios que se suele poner al nivel de Wilber o de Groz. Miquel García, Débora Diógenes, Alberto Pardo, Patricia Cortés, Iker Puente, María Sideri, Sixto, que es una novedad que os va a interesar mucho, ya veréis. O Isabel Higueras, es decir, vamos a participar, yo creo que gente que puede aportar algo muy interesante y también va a haber algunos talleres como vivenciales que hacen como una aportación más allá de lo meramente intelectual. la tarde del sábado, uno va a ser algo, una respiración holotrópica o algo muy parecido y otro un taller que tiene que ver con la sexualidad sagrada. Y se va a poder elegir ir a uno o ir al otro. Oye, pero me da cuenta que no te lo sabes, que estás mirando la pantalla, no te sabes los ponentes. No, yo soy una mera invitada, el organizador eres tú. Ahí no me sé los ponentes, pues muy mal me parece. Yo simplemente estoy felizmente invitada, que también es muy relajado, cuando eres invitada a uno de estos actos, es mucho más relajante, porque como organizador tienes un montonazo de trabajo, y en parte administrativo, pero que te ralentiza mucho, también te pone en juego y es muy hermoso, porque puedes poner ahí tu granito de arena, pero es más responsable, más responsabilizador. Eso, pues venga, gracias a Javier García Campallo, gracias a Román Gonzalvo, que es el director de la ATI, no lo hemos dicho, Asociación Transpersonal Iberoamericana, y el fundador del Journal of Transpersonal Research. Una pregunta, ¿cuál dirías que es la intención, la intención última de unas jornadas como estas, en el fondo de la psicología transpersonal? Bueno, yo tengo una respuesta, porque los propios teóricos de la psicología transpersonal, lo dicen una y otra vez. Lo dicen ellos. Es como tender los puentes. Tejer un puente entre la psicología y lo académico. La ciencia y la tradición, o la ciencia y la espiritualidad, la psicología y la espiritualidad, que es nuestra intención también. Nosotros somos psicólogos transpersonales, aunque no te gusten. Bueno, tú sí, yo soy filóloga e historiadora. Pero tu interés es la psique, el alma humana, es el estudio del alma humana. Luego, tú eres, para mí, de pleno derecho, psicóloga transpersonal, que no tienes una carrera, que además ahora se va por ciencias y se estudia estadística. Da igual, eres psicóloga transpersonal. Bueno, gracias a Dios. Gracias a mi marido, que me ofrece esa posibilidad y oportunidad. El título, el título. Ah, y una última promoción importante, estamos organizando un curso, que tiene que ver también de una manera muy honda con nuestras vocaciones, en el que vamos a intentar hablar de cómo escribir para sanar. Así es, estamos poniéndole, pues, mucha alegría, porque es como muy, nos concierne mucho, es algo que concierne mucho a toda nuestra vocación, y tenemos muchas ganas de compartirlo. Así que, si queréis, podéis escribiros ya en la web, ahí aparece toda la información, todos los datos, cómo inscribirse. En principio, me parece que valía 80 euros y 60 para Patreons y miembros, con un descuento bastante grande. Se puede asistir presencial online, o sea, es online, pero presencial en el sentido de que es en directo. Eso no presencial. Y también aparecerá, o sea, quedará grabado, de tal manera que si no podéis asistir en directo, pues, podréis verlo después. ¿Y qué más? Damos un título, escribid a rafaymardia.gmail.com, mirad en la web psicologiayespiritualidad.com, para toda la información. Y será el último lunes de abril, y luego los lunes de mayo, todos los lunes de mayo. Cinco sesiones, dos Rafa, las dos las doy yo, y una última sesión, más vivencial o de expresión, de compartir experiencias propias, que la daremos los dos juntos. Ya hay un vídeo publicado con alguna de la información, y pronto publicaremos algún otro vídeo. Y antes de irnos, una última cosa, ¿y qué es eso de patria o no miembro? Pues, es una especie de mecenazgo, que pueden ejercer las personas que nos siguen, para apoyar económicamente al canal, y hacer viable, si Dios quiere algún día, hacer viable que podamos ponerle más energía a esto, porque, claro, tenemos que ponerle energía a esto, de lo que nos sobra, de la atención a nuestros hijos, y nuestros trabajos respectivos. Entonces, a veces no damos más de sí, con lo que este mecenazgo, pues, posibilita que podamos ponerle más energía. Sí, pero es un mecenazgo en el que te llevas algo a cambio, no solamente estás pagando para mecenarnos, que está bien, sino que, una vez al mes, hacemos una reunión, en directo por Zoom, con los patrones y mecenas, que está siendo muy interesante, y de la que también aprendemos nosotros. Y también estamos generando como comunidad, una comunidad sutil, muy hermosa. Y es una cantidad muy pequeña, desde 2 euros a 14 euros, me parece, hay varias modalidades. Así que, si os ha interesado, suscribíos al canal, dejándonos like, ponednos comentarios, que los leemos todos, compartid el vídeo con personas a las que le pueda interesar, y ya está. Y gracias, muchas gracias por todos los comentarios que nos hacéis, los e-mails que nos escribís, a veces no podemos responder a todo el mundo, también sé que nos estáis enviando algunas personas, nos enviáis como propuestas, para que entrevistemos a personas que conocéis, y no podemos responder a veces a todo, y esto nos da mucha pena, porque nos gustaría responder a todo el mundo, y poder mirar a fondo las personas que nos proponéis, pero no siempre podemos, así que disculparnos desde aquí, y daros las gracias. Eso, y además tenemos lista de espera, ya de gente que queremos entrevistar, tenemos lista de espera, entonces, bueno, va la cosa como podemos. Venga, pues ya está. Muchas gracias a todos, y bendiciones.